¿Tienes algún teléfono de Xiaomi que está pronto a recibir MIUI 14? Pues hoy te voy a contar dos novedades que van a venir con esta nueva capa de personalización de Xiaomi. Así que no te voy a esperar más y te lo cuento. Así es amigos, MIUI 14 está así a puertas de salir al mercado chino y al mercado global juntamente con el Xiaomi 13 y el Xiaomi 13 Pro. Pero quizás también haya un Xiaomi 13S Ultra. Sin embargo, se han filtrado dos características que estoy seguro que nos va a interesar muchísimo en esta nueva capa de personalización de Xiaomi. Me refiero a la MIUI 14. Y es que se dice, según la página de Xiaomi Adictos, que esta capa de personalización va a tener dos novedades. La primera de ellas es que va a venir sin Bloodwork. ¿Qué significa eso, Fersabala? Bloodwork. Eso significa que no va a venir preinstalado aplicaciones de terceros. Si nos damos cuenta, cuando nosotros compramos un teléfono de Xiaomi, por ahí nos vienen algunas aplicaciones como TikTok, Keyway y algunos juegos preinstalados. Que número uno, ocupan espacio. Número dos, no tienen por qué estar ahí. Número tres, tenemos que estar desinstalando esas aplicaciones porque no las utilizamos. Sin embargo, con MIUI 14 esto se desaparece. No más Bloodwork en nuestros dispositivos, en nuestros teléfonos de Xiaomi. Y la segunda novedad es que ya no va a venir con anuncios. Así que se acabaron los videos de Fersabala eliminando anuncios de Xiaomi. Porque a partir de MIUI 14 esto se termina. No va a haber anuncios en algunas aplicaciones. Me imagino como la de carpetas, música, video, descarga, seguridad, etc. Había en muchas partes de las configuraciones y de las aplicaciones, venían con muchos anuncios. Y eso era un dolor de cabeza. ¿Por qué chicos es un dolor de cabeza? Porque aunque no lo creamos, esto también consume más memoria RAM. Ya que en segundo plano estos anuncios iban corriendo. Y cada vez que tú abrías una aplicación, tenía que cargar también los anuncios predeterminados. Según el uso que tú le das al teléfono. Así que eso significaba que detrás, en el background, en segundo plano, estén consumiendo más recursos del teléfono. Y eso también influía en el consumo de la batería. Así que no teniendo bloatware, no teniendo anuncios, significa que vamos a tener un sistema operativo más limpio, más estable, con menos lag, con menos bug, con más memoria RAM. Y que va a calentar también menos, ya que vamos a tener menos opciones en segundo plano. ¿Qué te parece estas novedades de MIUI 14? Personalmente estoy muy emocionado. Espero que llegue pronto y que en algunos de los teléfonos que tenga, se pueda instalar rápidamente para poder probarlo y mostrarle a ustedes estas novedades que vienen con MIUI 14. Si te gustó este video, no olvides darle manito arriba. Aquí estamos en las noticias de Te lo cuento con Fer Zabala. Nos vemos la próxima. Bye, bye.